¿Qué es la ley de la atracción? Lo que tú creas, eso crearás. ¿Cuáles son las fases para poder llevar a cabo este procedimiento? En primer lugar, suéñalo. En segundo lugar, deséalo. En tercer lugar, créelo. En cuarto lugar, créalo. Y en quinto lugar, recíbelo. ¿Te crees tú preparada o preparado para poder recibir todo aquello que tú quieres de la vida? Hay una frase que dice, todo lo que vivamente imaginamos, ardientemente deseamos, sinceramente creamos y con entusiasmo emprendemos, inevitablemente sucederá. Recuerda los tres postulados. Todo lo que tú piensas, lo serás. Todo lo que tú sientas, lo atraerás. Y todo lo que tú creas, lo crearás. La ley de la atracción. 60 segundos para reflexionar. Y todo lo que tú幹as. ¡Aj Ei, lo traerás! Vény en canto. San Juan, se encuentra la línea de la술. Suéñalo. Son heira. Son heal. Son heira. Son hecho, con espírito. Son heira. Son lo que tú creas. Son heira. Son Heira. Son heira. Son heira. Gracias.